¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Mados y estamos en vuelta en otro video para el canal. Bien chicos, el día sábado estuve teniendo algunas batallas, lamentablemente no pude atender a todos porque tuve que irme temprano, pero el siguiente sábado vamos a seguir teniendo muchísimas más batallas para las personas que no pudieron alcanzar a retarme, así que apúntala ya chicos, sábado en la tardecita, esto va a tratar de llegar un poco más temprano porque el sábado anterior tuve un inconveniente, y pues llegué algo tarde, sin embargo, pues sí pude batallar con algunas personas, aquí hay un ejemplo de esto en esta batalla, que es contra un usuario, bueno un suscriptor que ya ha tenido su video aquí en el canal y ahora tiene su segunda batalla aquí conmigo, que es Fabián, el cual me retó contra un equipo muy bien creado por su parte y el mío creando un equipo completamente nuevo para, pues para que no digan, ay este Mados ya usó este, ya sé que va a venir, no, simplemente dije vamos a agarrar pokés completamente nuevecitos, para que no sepan que va a pasar con ellos, y por esa razón traje mi equipo a King Lear, que es mi poderosa Crab Queen, al mismo tiempo que traigo al poderoso Kraken, que creo que solamente lo usan una vez en sexta generación en una batalla de X y Y, también traigo a mi poderoso Sumo haciendo su debut, es un Hariyama de atacante físico, al mismo tiempo que viene mi Thor, que es mi, creo que es Stondorus y Stondorus, e igual viene mi Masquerain, que es el poderoso Mayoras, y de último viene mi Draco Jet, que es mi Salamans, que en esta ocasión no es el Mega del equipo, porque decidí traerlo con Choices Card, al mismo tiempo que mi rival que es Fabián, un buen suscriptor aquí del canal, que siempre está apoyando el contenido, trae en su equipo a Pidgeot, Mega Pidgeot, de hecho que, que yo creo que es el Mega Pidgeot que le obsequié, y pues me da mucho gusto que lo use, y que patee traseros con él, y que también patee el mío con su Mega Pidgeot, como lo hice en el video anterior, que se los dejaré aquí abajito en el link, para que vayan a ver la batalla que tuve contra él, y al mismo tiempo trae a su Espion, trae a un Aggron, que es un atacante físico muy resistente, la principal amenaza que yo tenía para él, porque no tenía algo realmente súper efectivo para pegarle, al mismo tiempo que viene su Tyrantrum, que es un Pokémon que con un Dragon Dance hace bastante daño, con millos elementales, si es que lo tiene, o con su habilidad oculta también pega muy fuerte, Silvion, que ya saben que estoy harto de ver tantos tipo Hada en batallas triples, pero que más, y de última viene Typlosion, que sé que con su habilidad oculta, Choices Carve, Choices Specs, Eruption, hace bastante daño, entonces, sin más que decir, vamos a ver esta batalla, a ver que tal nos va. Y bien chicos, esta es una batalla contra Fabian, que nos está retando en un combate triple, y va a comenzar con su Pidgeot, su Espion y su Aggron, en lo que yo voy a comenzar con mi poderosa Kravkin, el poderoso Kraken y el debutante Sumo, y bien chicos, primer turno, mi Kraken aplica la intimidación, lo cual es algo bueno hasta cierto punto, porque le baja un nivel de ataque a ese Aggron, que generalmente tiene un buen nivel de ataque y defensa, entonces, en el primer turno, mi rival Fabian Mega Evoluciona a su Pidgeot, a Mega Pidgeot, yo está con cara de, puedo ir por un Fake Out y detener en seco a ese Pidgeot, pero olvidé una regla muy básica, es que hasta Amados va por un Protect la mayoría de las veces que Mega Evoluciona a su Pidgeot, así que él fue por un Protect, y aquí mi Fake Out se ve neutralizado, y en lo que ese Espion aprovechará para ir por un Codmine, ustedes pensaron que en el primer turno nos íbamos a agarrar trancasos, pues no, porque ese Silvion se bustea, y luego lo ve mi Kraken y dice, espera, ¿te busteas amigo? Perfecto, me voy a bustear yo también, para que bailemos chidos todos, y al mismo tiempo que mete un Dragon Dance para subir un nivel en ataque y un nivel en velocidad, lo ve mi Krab Queen y dice, chicos, chicos, se están busteando, perfecto, también lo voy a hacer, y se bustea con la fila garras o con el Honklaus y sube un nivel en ataque en precisión, y por último lo ve el Agron y dice, chicos, se están busteando, espérenme, yo también quiero un Irma a la fiesta, se bustea con un Kors, sube un nivel en ataque, un nivel en defensa, y se baja un nivel en velocidad, perdón. En el siguiente turno, pues yo voy por un White Guard para evitar que haga el Dazzling Glim, sentí que era muy obvio el Dazzling Glim, y a lo mejor no esperaba que yo tuviera White Guard en mi Poké, voy por un Waterfall para ver cuánto daño le puedo hacer a ese Pidgeot, esperaba eliminarlo con un Dragon Dance, pero no, resiste muy bien ese Pidgeot, en lo que neutralizo a este Dazzling Glim, y ese Pidgeot me sorprende, va por un Tile Wind, tan mala suerte tengo que ni siquiera pude flincharlo, lo cual es triste, pero bueno, lo malo es que ya tiene un Tile Wind y sus Pokés son más rápidos, voy por un Knock Off, esperaba eliminar a ese Espion, pero tiene Focus Ash, y como se activó antes de eliminar al Sibion, pues obviamente no pudo deshacerme de él, en lo que es el Aguero va por un Heavy Slam, no es muy efectivo, esperaba a lo mejor a él que hiciera más daño, pero no lo va a hacer, porque tiene su ataque normal, porque le bajé un nivel en ataque con la Intimación, y en el siguiente turno, vuelvo a ir por el White Guard, es mi jugada más segura, porque sé que va a ir de nueva cuenta por un Dazzling Glim, prediciendo que me evolucione a mi Gerard 2 y para hacerle el daño super efectivo al Sumo, y aquí mete un Hurricane que confunda a mi Gerard 2, está con cara de no te golpees, es para deshacernos del Pidgeot, pero se golpea y está con cara de, no, vamos, coopera amigo, no puedes hacerme esto, voy por otro course de este Aguero en el siguiente turno, es incluso más rápido que mi Sumo, y pues le digo, pues todo eso es por el Tile Wind, al mismo tiempo que, aquí quise no dejar que me meta tantos problemas el maldito Pidgeot como la vez anterior, así que voy por un Ice Punch y me deshago de él sin ningún problema, y me quito una de las amenazas que más temía desde el inicio, en lo que ahora mete su Sylveon, y esa cosa, esa cosa fea, el Sylveon, coalea por completo a mi pobre Sumo, así que lo tengo que retirar, porque realmente no tengo con qué deshacerme de ese Sylveon, y él fácilmente me puede deshacer en cualquiera de sus ataques con Stab, mete otro White Guard, prediciendo otra vez el Dazzling Glim, en combinación con Hyper Voice, pero aquí mi rival predice muy bien, y va por Morning Sum, y también el Sylveon va a aprovechar para boostearse, pero lo que no sabe mi rival es que yo no fui por White Guard para hacer tanto, para evitar el daño de sus ataques, sino también para evitar el daño del Airquake, que esperaba no se golpeara a mi Kraken, no lo hace, puedo meter un Airquake, evitar que reciba daño a mi Kraken por el White Guard, y deshacerme de ese Espeon sin ningún problema, entonces ya estoy un poco más tranquilo aquí, porque ya me deshice de dos de sus Pokés, y pues ahora mete un Calm Mind por parte de su Sylveon, como les dije, aprovechó para boostearse prediciendo mi Calm Mind, pero a lo mejor no se esperaba el Airquake. Aquí va por otro Heavy Slam, chicos, no es súper efectivo, ya tiene un nivel en ataque arriba ahora con un Kors, pero al mi Kraken lo va a poder resistir muy bien, porque tiene buena defensa física, chicos, King Lear es un muy buen Pokémon para triples, yo se los recomiendo, aprende White Guard, ¿qué más quieren, chicos?, y pues recibe muy bien el ataque, come sus hitos, ve, recupera un poco más de HP, en lo que mete a su Tyrantrum, y pudimos ver que ese Sylveon tiene Leftovers. Ahora, aquí, prediciendo que son más rápidos todavía que mi Tor en Pokés, no quise arriesgarme aquí, Mega Evolucionó a mi Yeradus, digo, si voy a caer en este turno, voy a caer con estilo, voy a tratar de pegar lo más fuerte posible, y por eso Mega Evolucioné, y voy por un Protect por parte de mi Tor, porque esos Pokés son más rápidos que yo, y temía que ese Tyrantrum tuviera, Head Smash, que pudo haber destrozado fácilmente a mi Tyrantrum, a mi Tyrantrum, a mi Tor, pero va por un Poison Fang, una jugada muy cuestionable, porque se lo lanza a mi King Lear, al menos quiere deshacerse de él, pero no va a poder hacerlo tan fácil, porque les digo, tiene una buena defensa, y aquí voy por un Waterfall, esperaba deshacerme de Sylveon, no lo consigo, y me va a lanzar un Hyper Voice, que con Pixelate, obviamente va a destrozar a mi pobre Kraken, y lo va a sacar de la batalla, pero él hizo su trabajo, hizo la mayor cantidad de daño posible, y eso es lo que a mí me agrada. Voy por un Crab Hammer, esperaba deshacerme de él, porque tengo un nivel en ataque, pero también recuerdo que él tiene un nivel en Coors, y pues a duras penas lo logra resistir ese Agro, me va a bajar un buen de HP con su Rocky Helmet, más el Heavy Slam, adiós King Lear, hiciste muy bien tu trabajo, resististe como toda una campeona, y la verdad es que evitaste que me hicieran demasiado daño, ya que sin tu White Guard, pues obviamente lo hubiera pasado muy mal desde el inicio. Aquí se acaba el Tail Wind de mi rival, es algo con cara de genial, eso es lo único que necesitaba, que se acabara el Tail Wind, porque ahora puedo meter fácilmente a mi Draco Jet que tiene Choice Scarf, puedo no temerle a nada e ir directamente por un Airquake, que es el ataque que mejor tengo para hacer, como pueden ver no tiene intimidación mi Draco Jet, en vez de eso lo tiene Mayoras, mi Masquerain, y puedo ir por un Airquake para deshacerme de ese Agro, esperaba deshacerme de Sylveon, no lo consigo, pero no hay ningún problema, porque fácilmente voy a subir un nivel en ataque, y si sobrevivo en el siguiente turno voy a hacer todavía más daño, voy por un Grass Knot, ese es mi ataque sorpresa en mi Thor, y le puedo hacer una gran cantidad de daño a ese Tyrantrum por su peso, y lo elimino de la batalla. Al último que voy por un Arse Lash, chicos, estuve a punto de ir por Skull, pero decidí ir por Arse Lash, lo cual me salió muy bien, porque el Arse Lash puede atacar al último Pokémon de las pantallas triples, y me funcionó bastante, entonces fue una jugada muy decisiva, porque si no, seguramente se hubieran podido deshacerme de mi Draco Jet, y de mi Thor con un Hyper Voice, con Pixelite. Ahora mete su Type Lotion, es el último Pokémon que le queda, obviamente no lo voy a pensar, voy a ir por un Airquake, estoy encerrado en él por la Choice Scarf, un nivel en ataque súper efectivo, no es esta, pero ese rango de vida que tiene el Type Lotion más el nivel en ataque, pues voy a poder darle fin. GG. Y bien, chicos, espero que hayan disfrutado la batalla de esta ocasión, una batalla muy genial contra Fabián, por fin pudimos tener esa revancha, más que nada yo, y pues ya estamos 1-1, a ver qué día desempatamos ese marcador, y no olviden que el día sábado voy a estar de nueva cuenta disponible para si quieren tener batallas, y los que necesito entregarle sus Pokés, de verdad espero que no se saquen de onda por lo que ha estado pasando, suenará increíble, pero realmente no he tenido internet por un buen de tiempo, entonces ese sábado chicos, no olviden ir a la fanpage, ahí voy a estar recibiendo batallas y entregando algunos Pokés, y probablemente voy a estar regalando unos Pokés igual, porque pues he estado criando, entonces dije vamos a regalar algunos Pokés en el canal, así que voy a estar regalando en la fanpage, y probablemente la siguiente semana regalaré en algunos videos, entonces sin más que decir, me despido, soy Madosk, y nos estamos viendo hasta la próxima, saludos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!